Dicen los historiadores que en el espacio que ocupa hoy la Plaza Mayor de Trinidad, Hernán Cortés plantó su estandarte de tafetán negro y su campamento, lanzó sus pregones y atrajo allí al gentío. Esto ocurrió en el año 1518, pero a lo largo del periodo colonial este enclave fue escenario de cambios políticos, levantamientos, ataques y también de la vida cultural de Trinidad. No fue hasta 1857 que se inauguró la plaza que conocemos hoy, sin embargo, mucho antes ya se habían erigido las grandes casonas que lo circundan, pertenecientes a los serratenientes de la villa en aquel entonces. La más antigua de estas construcciones es la Iglesia Santísima Trinidad, una de las más grandes de Cuba. Otra de ellas es el antiguo Palacio del Conde Brunet, hoy Museo Romántico. De esta plaza resaltan las copas decorativas de cerámica. Estas fueron donadas por la familia Brunet e inspiradas en las que aún hoy decoran su palacio. La plaza también es conocida por los trinitarios como el Parque de los Perros, debido a los dos galgos de hierro fundido situados a la entrada y traídos de la quinta de Don Justo Germán Cantero. En el centro de esta plaza de estilo colonial se encuentra una escultura de la musa de la danza Tepsícore tallada en mármol, aunque en este lugar se han situado esculturas de todo tipo, una de ellas de la justicia y también un busto de martí. Hoy, esta plaza continúa siendo uno de los sitios más visitados de Cuba, por haberse convertido en una manera de habitar el pasado, de evocarlo, como quien contempla una obra de arte. Fue un reporte de Leisa Fritzet-Apanes para El Noticiario En Marcha.